Falta Thalía, ¿dónde está Thalía? La del barrio Marimar, ¡vamos! Costeñita, ¡ja, ja, ja! Uh, John Wilde and Free, tengo John Wilde and Free, tengo John Wilde and Free Poseo John Wilde and Free, ¡boom! ¡No! Bro, ¿qué es esta mesa? John Wick, ¿a dónde vas? To the moon, en 2020 John Wilde, ¡listo! ¡Pas nueve, vieja! ¡Yo tengo la cobra! Tengo John Wilde and Free, se viene Carrusel, tengo John Wilde and Free ¡No! Amigo, me asusté Cazante destruyéndolos a todos, mandándolos por los aires Golpeando de buena forma ¡El pajarraco! ¡Limpiamos la mesa! ¡En 2020 sucedió el verdadero Exodia! ¡La Tech! Bro, lo tenemos Este tengo que buscar comida, ¿eh? Targon Estanques Cafeteria Renekton We have a Renekton La de Targon, lista ¡Listo, papá! ¡Listo! Luna de miel ¡Somos un topado de dinero! ¡Lucho, papá! ¡Uy! Tengo... Este es Shurima, ¿eh? Este es Shurima, ya la vi Va a ser Shurima 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 fulminador Shurima fulminador 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Ixtal no quiero 1, 2, 3, 4, 5 Metemos matones y ya, ¿no? Ya tenemos Demacia y Shurima Que son las más importantes La Cassio siempre la queremos Arco maná Hermoso Bro, dame Shurima Una vez Shurima Dale Dale, bro Shurima 1, 2, 3, 4, 5 6 Vamos por 6 Esto me da Bastion Esto me da Brawlers Brawler Vamos a meter Fulminador Shurima Brawler Si me dan Shurima ya ganamos Porque hago Daga de Estática acá Y ya se acabó la partida Shurima, God Matón decente Demacia decente Noxus decente Fulminador decente Decent Si, bro Dame Shurima Dame Shurima Vale Bro Shurima Dale Dorado No No Boom Que wewewe Shurima, Shurima Shurima, Shurima Tengo Shurima acá igual Estratega y Shurima Estratega 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 Me encargaré Estratega ¿Qué falta el perrito ahora? Y falta conseguir estrategas cuantos antes Necesito el perro al 2 Y vender a este chabón que es la peor ficha del juego Dirección, amigo Poseemos dirección Nada, ¿no? Bastion Bastion, Bastion Creo que es mejor Sí, porque ella va a hacer todo el daño sola No puedo hacer D10 acá, ¿verdad? Aguantamos, esperamos, esperamos Ixtal no, ¿verdad? Fulminador Hay ángulo de Shurimanos Hay camino, bro Hay un camino Avasallante Hacia los Shurimanos Avasallante No sé si va a ser Shurimanos vertical Puede ser Shurimanos Demacia Que me gusta también Shurimanos Demacia suena bien también Fue un error vender ahí la popi Pero está bien Hacemos 10 Ey, 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 ey ¿A quién es que están? ¿Están alimentando a gente? Le están dando por galletas a gente ¿Qué hago entonces? Esto, para que le dé la... Es que no me sirve la por galleta en nadie Dejalo ahí Atrox Shurima Shurima horizontal Horizontal Shurima Vale, es a casa Es que igual creo que no queda en ninguno de estos después Necesito al perro al 2 Va a ser Jarvan Shurima seguro ¿Para qué Neko y Renekton? ¿Para qué Neko y Renekton ganen vida? Sí, sí, entiendo, entiendo Pero igual creo que lo saco igual a Renekton y a Neko O sea, a Neko la voy a vender Renekton no estoy seguro todavía Si lo dejo Sí, yo creo que es Shurima vertical Para meter más estrategas, ¿no? Esto es bueno Sé que quiero Puño Puño, doble puño otra vez Vida para dientes de Neko Que me quitaron todo Acá subimos Tú y yo vamos juntos Después que nos fuimos Subimos Bailamos Somos como una fogata Tú y yo Tú y yo Vamos juntos Bailando bachata Vamos a ver Vamos a ver Puedo enter esto No me conviene que el Noxus Player gane acá Para el puño a alguien A ella Ey, ey, ey ¿Qué hacen? Ok Es que la Poppy esa, bro Rómpala, rómpala la Poppy Dale, Neko Una más, una más Nice Bro, ¿cuánto escudo tiene esta gente? Boom Hermoso ¿No va? Voy a comprar algo acá Que siempre vi por Chogath, ¿no? Shurima Y vendo estos dos Bastion Es que Bastion le estoy sacando mucho provecho O sea, debería ser esto Pero es que Bastion es God acá Esta señora está aguantando God Y vendo estos dos Wender Cassio, pero no quiero Para la vertical ¿Y no me va a gritar Vamos cuando mi novia trae pizza? Sí Sí, sí Si te emociona la pizza Es correcto Dile que yo lo aprobé Che, ¿pero por qué gritas vamos? No, Jupe lo aprobó Listo, ahora Y disfrutas Porque contigo mi amor Todo me sabe mejor Y le grita Porque contigo mi amor Todo me sabe mejor Somos como una fogata Tú y yo Vamos juntos Bailando Y bro, ya está Quedas como un duque Quedas como un duque Shurima Falta talía Y ahí estamos God Talía Falta talía Escena su fue 2% 2% con fe 2% con fe, papá Un 2% con fe 2% 2% y mucha fe Este ya no hace nada ¿Verdad? Esta señora no hace nada Oro Otro emblema What the fuck Otro emblema de Shurima tengo The actual fuck, bro Ok, es vertical de Shurima, ¿no? ¿Qué es esto? Nasus 9 Shurimas para YouTube 9 Shurimas para YouTube Cosechador Capa Mercurial Bramble 9 Shurimanos para YouTube, papá Saludos de Mallorca, España Eres un crack Comunica genial Muchas gracias Teja Gracias, Techo Señor Stone Júpe, te estoy diciendo Aún puedes transicionar a Demacia Gracias, Rey Pero no Gracias, pero no Pon Nasus en medio Para que gane vida O sea, no lo voy a poner en el medio Pero sí voy a poner la espátula Al lado de Nasus Gracias Eso lo tengo que hacer Urgentemente Esto se juega solo, amigo No haces nada Te vas al 9 Y ganas la partida Componente Emblemas no quiero más Ya está bien Rojo Rojo es God Uh, John Wilde I'm free Este es el mejor aumento del juego Y este es God también Es esto, bro Es esto Y agarros estos perfectos Y chao Ajá, para Este emblema le da a él Este le da a él Estamos bien, ¿no? Este le da a él 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 No sé Nah, este me gana Este me... Ya perdí Perdí 100 de vida Perdí 100 de vida Ya, gracias por buffar, Mats Gracias, amigo Siempre presente, bro Siempre ayudando Buffando a la gente Gracias, hermano Te agradezco Te agradezco, Mats Por buffar, amigo Gracias Gracias por estar a mi lado Siempre Gano porque está rota casi La gano igual, bro La gano igual No importa la mufa de Mats La ganamos igual, papá No hay mufa de Mats Que valga Falta Thalía ¿Dónde está Thalía? La del barrio Marimar Necesito a Marimar Marimar Vamos Costeñita Ja, ja, ja Ok ¿Cuánto fue ese? 5% 5% Con fe En verdad 5% De cualquier épica Y a mí me salió La que yo quería Bien Buen 5% Viene a Sir Próxima La próxima Bro, ¿qué es esta mesa? Esto es mesa Mesa de 3-3 Amigo ¿Te imaginas ir a un mundial Y hitear esto? 50 de oro Con John Wyland Free Y tengo vida Para ser diente de Nashor Nah What the fuck What the fuck, amigo The actual fuck Acá Todas las espátulas Nos vamos To the moon To the moon ¿A dónde vas? To the moon En 2020 ¡No! No, amigo Me tenía que pasar Alguna vez Con John Wyland Free Fue a propósito Fue a propósito Hacemos esto acá Trolea, trolea, trolea Trolea, trolea No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vieja Estamos ok Estamos ok Estamos bien Estamos bien Pudo ser peor Pudo ser mucho peor Este pido Está jugando a Seer Este pido Está jugando a Seer Ojito con él Vámonos al 7 Para aumentar esto A un 10% Estrategas ¿Qué quiero? Más estrategas ¿No? ¿Hay alguna ficha Inútil en mi compo? El El único es este pana Pero es God Está el 2 Está haciendo cosas El El coloso ese O sea Ese coloso sale Por Atrox En late Y juego a Atrox Y la culebra La La Nafiri El perro Acá no hay nada Talía no sale Casante Atrox Este pana Este pana Este pana Y el perro Y esta señora 6 Y 2 ¿Quién me falta acá? El perro Otra 4 Y el perro Otra 4 Y el perro Y agarra el perro ¿Y quién más? Nafiri Nafiri Gracias Es esta Esta es la mesa Más 2 Y listo Y no vamos Hasta que lleguemos Un pájaro El pájaro al 1 Bro El pájaro al 1 Me lleva al 9 El pájaro al 1 Me lleva al 9 Tengo John Wyland Free Tengo John Wyland Free Tengo John Wyland Free Poseo John Wyland Free Boom Talía Uff Uff Igual es esto ¿No? Pero no Permanecerá Es esto Es esto Mientras Esta la guardamos Esta la guardamos Tranqui 8 para subir Roleo ¿No? ¿Verdad? Tengo John Wait And Free John Wyland Free John Wild Vamos John Wild And Free Te lo digo así Panita Grande rally ¿Cómo estás papu? A ver John Wyland John Wyland John Wyland Free John Wyland ¿Qué hago con los ítems? Curación acá ¿no? Y esto es diente de Nashor Sanguinaria en este pibe No va a morir jamás John Wayne Si ¿no? Tempo 100 de vida John Wayne Yo haría BT Guard Breaker Y a la verga Ok Si aparte Hace combo acá Listo Paz 9 Vieja Paz 9 Me coachó Relic Amigo Me voy al 9 Me coachó Relic Me voy al 9 Boom Tiene el pájaro amigo Pero yo tengo la cobra Yo tengo la cobra No escala Su pájaro no escala Su pájaro no escala Y tengo yo Tengo John Wyland Free Hay que recordar Bro Me va a matar el pájaro ¿Por qué le hago caso a Relic amigo? ¿Por qué le hago caso a Relic? Contagio Contagio Relic agarra contagio siempre Porque no es el único aumento Que le gusta en todo el juego No sé por qué Pues un aumento mediocre Ojo Ojo eh Fuck it Estratega Relic agarraría contagio Y yo agarro a Estratega Ok Noxus Hechicero Invocador Matón Retador Todo mediocre Vamos a subir ya poquito Ya perdimos Así que se rolea el 8 ¿Por qué haces caso al calvo? Es mi error Es mi error Ese fue el primer error Al hacerle caso a Relic Quise 9 Shurima 5 Estratega Role una vez al 9 Y muero Es buena Strat Yo ahí agarro bolsa Para ir al 9 Ok 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 Para la próxima Para la próxima Te hago caso una Una sí y una no Igual esto es God Esta combinación es demasiado God O sea esto es Gracias a estos casi gano A ver Yo Tengo John Wyland Free Se viene carrusel Tengo John Wyland Free Ojito con eso ¿Qué queremos? Arco 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 Me da diente de Nashor Me da Guinso Ya tengo front Arco Vida AP En ese orden John Wyland Free Zona Por si acaso Jugamos la de Demacia Que no creo El que está guay El Nautilus Es el que me va a dar Cosita a venderlo Me va a dar cosita A vender al Nauti Hermano Siento que está trolleando Igual Este le da a este Porque este le está dando a este Y yo quiero que el Nauti Le dé vida tipo así A alguien Pero tengo que dejarlo acá No lo puedo dejar Si lo dejo acá El Nauti Si lo dejo acá No le dan a él Y él sí le da a él ¿No? Ellos dos le dan a él Y él le da a él Y no le doy a él Sí yo creo que sí John Wyland Free Tengo John Wyland Free John Wyck Tenemos John Wyck Va Ok ok ¿Qué queremos? Arco Arco vida Arco vida Arco vida AP Arco vida AP maná Para cazante Arco vida AP maná Arco vida AP maná Arco vida AP maná Vamos Va John Whelan Free O un Casante O un Azir Casante Casante con Concha Arco Vida Pemana Fuck it, Casante Arco de 5 Era Arco, bro Casante, no me importa Casante Así ya puedo ir fan 9 Y ya tengo el Casante No me preocupo por hittearlo 4, 4 Te salió todo, tuve fe Casante por Nafiri mientras Es que es Nafiri 2 Casante 1 no hace nada, creo yo Lo meto ahí de adorno Lo metemos ahí para ver si hace algo Esa moda vida Listo Mantenemos status quo Hasta llegar al 9 Se mantiene status quo, señores y señores Se mantiene status quo To the moon ¿A dónde vas? To the moon con John Whelan Free Es que ya veo el video de YouTube Ya veo a mi hermano editando este video John Whelan Free John Wiki pone cosas ahí To the moon Y pone una luna Un tipo yendo para la luna John Whelan Free Vamos Falta igual para John Whelan Free Estamos bien Vámonos al 9 El libro dice Rolear acá Pero no, eso es un error No le crean al libro Nos vamos al 9 Y tenemos video para YouTube Papá Exodia El verdadero Exodia 9 Shurima Che, no debes Juppe, no habías dicho que 9 Noxus era el verdadero Exodia No, no, no 9 Shurima Ese es el real No, bro Todos tienen al pájaro Yo creo que vamos a hacer Atrox Shurima ¿No? Algo así Atrox Shurima Shen me gusta también Pero jamás olvidaré Me gusta mucho Me da Bastion Y me da Invoker Yo creo que es Shen Por ahora Pues este pibe Me da Estratega Que está bueno 200 de escudo 40 Es que 200 de escudo 40 Los dos es God Ambas son God Cazante Estratega No muere nunca Es que está bueno Estratega Es mucho escudo ¿Qué será mejor? 4 Estratega O Bastion O sea Bastion Invoker Lo agarré más por Invoker Por la generación de mana pasiva Pero creo que es mejor De Estratega acá Te sobra un Shuri Ah, puedo sacar a Nafiri Es verdad Vamos a sacar a Nafiri Mientras Acá estoy perdiendo gratis Sacó a Nafiri O sacó a O sacó al perro ¿No? El perro no hace nada A estas alturas No hace nada el perro Igual tiene el emblema No lo puedo sacar Sacó a Nafiri Esto acá Esto es Bait Fast 9 Esta tipa No va a jugar ¿Verdad? No Voy a jugar legendarias Yo Tengo guinzo 38 Tuki 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 John Wick John Wick I'm free Ponle John Wick Jesucristo De miniatura Nada Muy largo Tiene que ser Más 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 Sencillo Todo Hacemos esto Diente De Nashor O guinzo El problema El problema es que Tienen que morirse Los Azir Porque hay 40 personas Jugando Azir ¿Qué hacemos Item Algo para cazante ¿No? Algo para cazante El perro ya tiene item Aperma dura cazante Escudo equivalente A su vida Máximo Sunfire Sunfire Coloso matón Si yo me voy al 9 Tengo que ver a quién le voy a dar este emblema Y este emblema Este no lo vendo El único que vendo es este Este es Atrox Cosplay de Nautilus Noxus con Zion Que Noxus Horrible Si me lo dan al 2 Lo juego Si no no Si me lo dan al 2 Holdea por Atrox Este panita Cuando salga Azir Subes de 1 Si vas aguantando Lo más que puedas No 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 Apenas pueda subir Subo Porque Azir va a salir Si o sea Si me sale un Azir Subo de una vez Igual estoy bien Estoy bien Puedo aguantar una más Después de Carrusel Hacemos el Olin No es Yurima 5 Estratega No es Yurima 5 Estratega Y me sobró un espacio Que es Atrox Normalmente Y puede ser el también 28 para subir Puedo subir acá Sale No sale el pájaro amigo John Wallenfree John Wallenfree Tengo John Wallenfree Ok ¿Qué metí? Metí algo mediocre Voy a meter esto Mientras Subí no jitie Subí no jitie Esto no lo va a jugar Este pana no va a jugar nunca Lo vendo Algo para cazante O doble puño para alguien Algo para cazante O doble puño Nafiri Algo para cazante Puño maná sería Lo mejor O mercurial O mercurial Mercurial cazante Mercurial cazante Juppe Hoy no había Open Cup Había y no la jugué Nadie me dijo Me dijeron después Que prendí stream Prendí stream Nadie me dijo nada Arrancó la copa Juppe era jugar la copa Y yo bueno bro ¿Cómo hacemos? John Guaylan Free John Guaylan Free John Guaylan Free ¡No! ¡Uy! John Guaylan Free Ok Puedo sacar a Puedo sacar a Un estratega Puedo sacar al Alpanita A Swain Amigo Me asusté Saco Swain Saco Swain Saco Swain Pero tiene que salir Así bro Si no sale ¿Cómo hacemos? No sale a Sir Voy a ganar Con Cassiopea Ya vaga Voy a ganar Con Cassiopea 2 Sigo con 6 Shurimas Hermano Sigo con 6 Shurimas No sale el pájaro ¿Quiénes tienen el? Este lo tengo que matar A Magia Negra Mato a Magia Negra Y liberamos el pájaro Me falta El perro al 2 También Y un aspecto Chévere cazante Blue buff cazante Algo así Nada menos No le maté Le tenía que matar Al malévolo Cucarachón Y no pude Acá pierdo No hay forma De matarle al Chougat No tengo cortacura No tengo nada Es Jaime chicos Es Jaime para cortacura Porque si no A esta gente No lo voy a matar nunca Es Jaime para cortacura Lo que pasa es que No tengo oro Para Jaime tampoco Ahí está Estoy mareado Ahí va Ahí va Los Shurimanos Bro Voy a ganar Con Casio Lo ganamos con Casio Ahora hay que pasarle Los objetos de Casio Al pájaro Miren Casio Amigo lo que pega Casio Shurimana Creo que Casio Es más fuerte Que el pájaro Te aviso Me buggeé Bro Me dio como un No sé Algo me dio Algo me dio Algo me dio Esto es Casante Esto es el Panita este Matón Puede ser él Pueden ser muchas cosas La verdad Salvidal sería Jaime Porque no tengo cortacura Igual necesito cortacura No Si No No necesito cortacura Voy a ir por full daño Y ya La legendaria Que me salga el 2 Voy a jugar 6 estrategas Esto es mejor Pero lo necesito al 2 Porque si no Dejo al Sion Bro Pega duro Este tipo también Que tiene Redmond 7 Tiene 7 Casi me gana Falta el perro Al 2 Pues le está dando poder A este pibe Bueno no sé El perro Me sobra puño Me sobra puño Decía Como me va Este Ríndete amigo Ten decencia La tech Bro Lo tenemos Lo tenemos Hermano Lo tenemos El daño Veamos Veamos daño Es que miran Como destruyen Amigos Son muy poderosos Casante Destruyéndolos A todos Mandándolos Por los aires Golpeando De buena forma El pajarraco Limpiamos la mesa En 2020 Sucedió El verdadero Exodia 9 Shuri más No es la última batalla Falta una todavía Falta una Falta una Falta este pan al 2 Jaime Tarde para Jaime El chabón La casteaba La casteaba La casteaba A ver Está buscando Gitear algo Está buscando Gitear ella Al 3 No llega No llega No llega Se rindió Se acabó Se acabó En 2020 Amigo Es que no tiene Ya no tiene No es divertido Ya más que eso No es divertido No grito más Porque ya gritamos La pasada Amigos Los no es Shurima Suscríbete Y supera tus límites En la vida Y en el TFT ¡Wow!